Con el CESA, miles de oportunidades de educación para nuestros jóvenes, para los antioqueños y las antioqueñas. Unidos con las universidades del departamento, creamos el Sistema de Educación Superior de Antioquia, CESA, y beneficiamos a 18.000 jóvenes con becas en cursos y diplomados que facilitarán su ingreso al mundo laboral y a las oportunidades. Unidos lo logramos.